Hola, soy Manuel de Canaí Series Barcelona, psicólogo, coach y adictador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete al canal si quieres aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Os recuerdo que la semana que viene, el martes día 1, empieza el Congreso Online de Adistramiento. Van a ser 6 días con más de 20 ponencias y talleres a cargo de verdaderas autoridades del adistramiento y de la educación canina. Vais a poder ver, aprender cómo entrenan y cómo trabajan con problemas de comportamiento, como la agresividad, la reactividad, miedos, cómo enseñar habilidades a vuestro perro, cómo enseñarle obediencia y un montón de temas más. Al final del vídeo y en la descripción os dejo el link para que podáis conseguir vuestro pase gratis. Y ahora sí, vamos... Espera, 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 espera una cosa. Que se me olvidaba deciros que tenemos el sorteo, un super kit de productos para vuestro perro valorado en 75 euros. Al final del vídeo os explico cómo tenéis que hacer para participar en el sorteo. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Venga, a ver, vamos con el segundo vídeo. Oye, hemos dicho que en este vídeo vamos a trabajar un poquito más aspectos relativos a entrenar con el perro, un poquito igual de obediencia, algún aspecto de obediencia que nos va a enseñar Cris, cómo traer la pelota, el perro, o cómo traer un apor o algo, lo que sea. Sí, algunos ejercicios de obediencia, sobre todo esa introducción deportiva, aquellas personas que les gustan los deportes, que les gusta empezar a hacer alguna cosilla con su perro, pero es que además todo lo que vamos a tratar hoy también ayudará a resolver problemas de conducta, a resolver problemas de perros, por ejemplo, que tienen miedo a nuevos entornos. Vamos a ver Cris, ya hemos dicho que aquí somos todos profesionales del ámbito del entrenamiento. Cris además hace deporte, compite en la disciplina de OCI, obediencia a clase internacional. Y vamos a ver algunas de las cosillas que nos puede mostrar. Lo primero, antes de todo, siempre tenemos que conseguir que el perro juegue en los espacios nuevos. Cuando queremos que entrar con el perro que tiene algún problema de conducta, o queremos empezar a entrenar en un espacio nuevo, lo primero es jugar con él, que se sienta cómodo, que se sienta bien, que el espacio sea buen rollo. Porque si no tenemos un espacio de buen rollo, un entorno que podamos controlar y que sea agradable para el perro, difícilmente vamos a poder conseguir entrenarlo o modificar cualquier problema de comportamiento. Así que lo primero, siempre para todos, conseguir que el perro coma y luego juegue en espacios nuevos. Y luego ya veremos cómo trabajar los problemas. Perfecto. Pues venga, vamos a ver a Cris. Vale, muy importante el juego. El juego tiene que ser estructurado. Además, veréis que Lio juega con ella y suelta cuando ella se lo pide. Y después coge otro objeto que le está dando. Es importante que no muerda todo y no suelte, sino que coja, suelte. Es un juego entre dos individuos, el perro y Cristina. Lio y Cristina. Es muy importante trabajarlo así, que no sea un descontrol. Si no, se generan estados de ansiedad. Vamos a ver cómo ya le pide Decha. Fíjate que no mueve el brazo y lo deja tranquilamente. Eso es. Y mueve rápidamente el otro juguete cuando quiere que coja el otro juguete. Se nota además que Lio le gusta más un juguete que otro. Le gusta más el verde que el naranja. Pero es importante que juegue también con ella. Además, Lio era un perro que tenía bastante miedo antes. Tenía bastante miedo a entornos nuevos, a situaciones nuevas. Gracias al juego y al juego con Cristina, consiguió este estado de buen rollo, de me gusta estar aquí. Y eso es lo que tenemos que conseguir con todos los perretes de casa. Que estén bien y se sientan a gusto en los nuevos espacios. Perfecto. Escucha, explícanos un poquito, si no suelta al perro, cómo motivar, cómo hacer que suelte, cómo llamarle la atención. Claro. ¿Lo puede hacer un poquito, Cristina, para que se vea? Porque habrá gente que igual encuentra que el perro, oye, no me suelta el juguete, no me suelta el juguete. Claro, a ver, Cristina, si ella puede con Lio hacer que el perro suelte. Una de las, cuando hay perros y personas que ya tienen este trabajo más hecho, como veis, ella le dice TAC para coger el juguete y cuando no quiere que lo coja, le dice DASH y además le deja el juguete, deja la mano sin presionar, sin tensar. Y mientras el otro juguete lo mueve rápidamente para generarle esa atención hacia el otro juguete. Si nuestro perro no suelta, ¿qué tenemos que probar? Podemos probar con premios de mucho valor. Ya habíamos hablado en otro vídeo de los premios de diferente valor. Si seguramente si utilizáramos un premio de mucho valor, el perro soltaría por el otro premio. Si pongamos que al perro le gusta mucho, mucho este juguete, ¿qué tenemos que hacer? Comprar dos juguetes iguales, tener dos juguetes que sean exactamente iguales para poder intercambiar juguetes iguales y que el perro vea que cada vez que le quitas uno, recibe otro. Un perro no suelta los objetos, ¿por qué? Porque se piensa que cuando le quitas algo no se lo vas a dar, se lo vas a quitar, por eso no te lo quiere dar. Cuando él ve que tú le quitas algo, pero a cambio le das otra cosa, fácilmente va a soltarte las siguientes veces. Entrar en intercambios, claro. Intercambios, claro. Albert, ¿qué va a hacer Cris ahora? Bueno, vamos a probar de traer un objeto. Vamos a ver cómo le ha enseñado a Lío a coger un objeto y traerlo. En este caso va a utilizar un aport. Un aport es un elemento que se utiliza en obediencia a clase internacional en este deporte del que hemos hablado antes y es uno de los ejercicios, el perro tiene que ir a buscar el aport y devolverlo a la misma velocidad y sin mordisquearlo. Cosa importante ya que el aport es de madera. Como veis, ella lo que le intenta es darle el estímulo de coger e incluso en un momento dado se lo intenta quitar sin darle la orden de soltar. Y como veis, Lío lo sigue cogiendo fuerte hasta que ella hace un clic. Cuando hace eso el perro suelta, como veremos ahora. Muy bien. Muy importante cuando empezamos este tipo de ejercicios, también otros, el autocontrol. Como el perro se controla y no suelta el objeto antes, fíjate que no va por el premio si no le suelta, si no le pide que lo suelte. Y ahora ella le dará un sonido. Vamos a oírlo. Normalmente este ejercicio se empieza trabajando con una pelota, con un palito, un mordedor, para que el perro vaya y lo traiga. Podemos utilizar una cuerda larga para atarla al mordedor, para tirárselo y cuando el perro vaya y lo coja, empujar un poquito con la cuerda hacia nosotros para que nos lo traiga. Porque normalmente un perro cogerá el juguete y se irá a disfrutarlo por ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Con una correa podemos derivar para que venga hacia nosotros. De esta manera que aprenda a jugar con nosotros y a traernos objetos. Poco a poco podrás hacer como hace Cris, enseñarle a coger un objeto y además situarse a nuestro lado. Claramente se está viendo cómo trabaja el ejercicio junto, con un objeto en la boca, o sea que es algo un poco más complejo. El ejercicio junto es un ejercicio muy fácil para hacer para cualquier persona con un perro. Simplemente tenemos que conseguir la atención con un premio que le guste mucho y poco a poco irlo dirigiendo hacia nuestro lado, para que él fije esa posición. Y luego, último será tirar el objeto, que el perro lo recoja y que lo traiga a nuestro lado. Ahora le ha hecho una trampa y él ha soltado, ha fallado. Ahora vuelve a hacerle la trampa, fijaos. Muy bien, ha fallado. ¿Qué pasa si falla el perro? Volvemos a repetir, no nos enfadamos, no le castigamos, ni nada de eso. Volvemos a intentarlo. Si no lo ha hecho bien al principio es que no hemos tomado medidas adecuadas y tenemos que corregir eso. Un perro nunca hace las cosas mal, en todo caso las hace el guía. Y finalizamos con juego, siempre los ejercicios los finalizamos con el buen rollo, con juego. Muy importante en el juego además que el perro vaya al guía a jugar con él. No que se coja el juguete y se vaya por ahí, sino que coja el juguete y sepa que el juego es de dos. Es del guía y de él, no simplemente de él. Venga, a ver, ahora Chris va a hacer lo de las posiciones, ¿verdad? La transición entre las posiciones de sentado, de pie, tumbado. Efectivamente, ahora nos va a enseñar alguna transición. Primero empieza guiando con el premio para que la gente que nos está viendo pueda ver cómo se empieza este ejercicio. Obviamente Lío ya lleva muchos años trabajando con Chris y lo podría hacer sin el premio en la mano, pero sí que es verdad para que todas las personas puedan verlo. Pues ella ahora está guiando con el premio para conseguir que fije unas patas concretas y mantenga la estabilidad en la posición de tumbado, como estamos viendo aquí. Y además podemos ver que Chris lleva un chaleco, un chaleco que además tenemos exclusivamente en CityDocsStore, en toda España. Y es un chaleco que va muy bien para diestrar porque tiene muchos bolsillos, bolsillos también por detrás, en las cuales guardar diferentes tipos de premio que ir dando y entregando depende de si lo hace mejor, lo hace peor, lo hace muy bien o lo hace extremadamente bien, ¿no? El valor de los reforzadores. Eso es, el valor del reforzador. El perro tiene que saber cuándo lo ha hecho regular, de cuándo lo ha hecho bien, de cuándo lo ha hecho muy bien, de cuándo lo ha hecho perfecto. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues felicitando, obviamente ilusionándonos, pero también dándole un premio acorde con lo bien que lo ha hecho él. No le daremos el mismo premio si lo ha hecho regular que si lo ha hecho muy bien. Eso es lo que intenta también Chris y sobre todo distribuye esos premios en el chaleco Arra que lleva, que también está en modelo chaqueta, para aquellos que son un poco más frioleros como yo, ¿no? Pues también utilizamos ese tipo de chalecos y bolsillos para dar esos premios. Aquí podemos ver cómo Chris le va pidiendo diferentes posiciones, las posiciones en OCI, bueno, y aquellas que puede hacer el perro, es el sentado, el tumbado y el de pie. Y el perro podría pasar de tumbado a de pie, como hemos visto ahora, de de pie a tumbado, como estamos viendo ahora. Y también podría pasar desde el tumbado al sentado, del sentado al de pie, del de pie al tumbado. Y es muy importante esa estabilidad que nos está mostrando. Trabajar las posiciones es algo sencillo para todo el mundo, simplemente requiere tiempo, paciencia y muy importante no utilizar correcciones de ningún tipo. Esto que estamos enseñando aquí se puede hacer con cualquier perro, en cualquier momento y sobre todo con el premio que le gusta, sin requerir absolutamente ningún tipo de estímulo que al perro no le guste. Todo tiene que ser de buen rollo y eso se traduce en el estado del perro, en el estado emocional del perro, en cómo sabe estabilizarse y sobre todo en el vínculo que genera con Cristina. En el vínculo, eso es lo más importante. De hecho, ahora fijaos que ha tirado el premio fuera para indicarle que ha finalizado la sesión, ella le indica cuándo empieza y cuándo acaba la sesión, justo después de jugar lo que hemos hecho al principio. Jugamos, indicamos que empieza la sesión, trabajamos con él, indicamos que finaliza la sesión y luego volvemos a jugar. Esa sería la estructura rápida y fácil siempre que queramos trabajar con un perro o modificar un comportamiento. Os dejo el link abajo en la descripción por si queréis comprar alguno de los productos que tienen los chicos de City Dogs. Y ahora, antes de despedirnos, te explico cómo participar en el sorteo internacional del kit de productos para tu perro. Primero, tienes que darle un like a este vídeo. Segundo, compartirlo. Tercero, registrarte en el congreso, que es gratis y no tienes que pagar nada. Si no estás registrado todavía, en la descripción del vídeo tienes el enlace para poder hacerlo. Y por favor, seguid los tres pasos porque si no, el programa os excluirá y no entraréis en el sorteo internacional. Anunciaré el ganador en Facebook, en YouTube y en Instagram el domingo 13 de diciembre. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!